Presentamos TVMás Informa Presentados Esperanza Nueva Se mostraron muy contentos Por la experiencia vivida La acción de Susurrar es la pretensión De introducir la voz sobre el oído De aquellos que aceptan recibir Y disfrutar de lindas palabras Con un sonido especial Mira, es una Este es un taller que se realiza en muchas Partes del mundo en realidad Y aquí se está haciendo en todo Chile Y Rosita Pastene que es la encargada De la biblioteca Ella lo consiguió a través de la De las bibliotecas, de Biblioredes Y ella pensó en aplicarlo en algún grupo Y pensó que este grupo de Esperanza Nueva De los discapacitados Era como el elegido, como el ideal Y a mí me invitaron a participar Vine a algunos talleres No he podido a todos Pero en general el hecho de que me hayan invitado Para mí ha sido muy bonito Este grupo es fantástico Tengo que decir primero que nada eso Para ellos yo creo que ha sido Ha sido buenísimo Bueno, el proyecto en general consiste Como en una manualidad Que tú tienes que hacer Tienes que hacer el susurrador ¿Ya? Entonces eso Ahí tú empleas toda tu imaginación En cómo decorar un tubo, digamos En qué le vas a susurrar a otra persona A un grupo, a quien sea En un principio como que nos dio un poco de risa Como que no lo tomamos en serio Pero después cuando empezamos a ver Ya que se confeccionaba Y los detalles que tenía Y todo el asunto Ya nos unimos más Y nos resultó bonito Bonito porque ahora ya vamos a salir a la calle Vamos a animar a la gente Y todo eso Yo lo encuentro bueno porque Las personas con capacidad diferente También hacen cosas buenas ¿Cuántos socios participaron? Alrededor de 20 Somos los que más Los que siempre estamos participando ¿Cómo ha sido su experiencia Participar en este taller? Muy gratificante Muy bella la experiencia De poder aportar con un granito de arena Para la discapacidad Y para la parte de los susurradores ¿Lista para salir a susurrar? Sí, muy lista ¿Qué va a susurrar? ¿Poemas? ¿Alguna frase? Poemas y frases románticas El taller es súper bueno Entretenido Lo cual Las habilidades De los Fueron Satisfactorias Donde El grupo humano acá Es súper entretenido Interactúan De una forma súper fluida Donde Donde se van Interactuando ideas Conocimiento Sabiduría Todas esas cosas que Hacen rico A un grupo humano Soy nueva en el grupo A diferencia del otro Yo lo hice De material reciclado Lo hice con Papel Los conos de papel higiénico Que es un poco más liviano Yo vine básicamente A ofrecer un taller Hago Yo soy artesana Entonces voy a ofrecerles Un taller para apoyarlos Lo encontré muy bonita La iniciativa Que tuvieron con este grupo Y aparte del grupo No solamente para personas Con capacidades diferentes También está abierto A toda la comunidad Eso es lo importante Que la gente lo sepa Y que pueden participar Y se van a hacer diversos talleres En este grupo Ha sido muy bonito La experiencia Porque Es un grupo Muy amistoso Y hemos tenido La ayuda De la municipalidad De Catemo Y de la señorita De acá La La Rosita Sí Y la Direcidia que tenemos En el grupo Ha actuado muy bien Y gracias a todas Esas cosas Hemos salido adelante Nosotros Haciendo cosas Participando En esto Y muy unidos Todos los compañeros Que tenemos Son todos Muy unidos Muy Se sienten muy bien Sí Muy bien Y muy favorecidos Con este programa Que hemos hecho ahora Vive más Informa